Arrancan los competidores de la décima competencia, retrasan la partida, el 5 se queda en el último lugar, salta rápidamente Lexitonian a tomar la punta, ataca Ludington por la parte interna y viene a presionarlo, en el tercero aparece Soldado, en el cuarto intenta movilizarse por dentro de un doors, luego viene quedándose el número 7 el caballo Fat Man, mientras que el número 5 Worth Parallelay está en la última colocación, en Ludington el tordillo está en punta, ventaja de medio cuerpo, solo Lexitonian que lo presiona por la parte externa y viene a buscarlo, en doors muy contenido está en el tercero, en el cuarto bien ubicado Fat Man, luego trata de movilizarse el caballo Soldado, mientras que el 5 Worth Parallelay está en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Ludington se mantiene en punta, Lexitonian en el segundo, en el tercero mejora Fat Man por la parte externa, en el cuarto la expectativa por la baranda en doors, en el quinto viene apareciendo Soldado, mientras que el 5 el caballo Worth Parallelay está en la última colocación, Fat Man con Edwin González está desplazando, por la parte externa se va a la punta, Lexitonian queda en el segundo, en el tercero queda Ludington, al cuarto mejora por el centro el caballo Soldado, cuando ingresan ya a la recta final de Goughlin Par, dominando el caballo Fat Man se escapa en punta, ataca ahora en doors por la parte del centro de la cancha, Fat Man está adelante, en doors cae con fuerza por el centro de la cancha, pero está escapado Fat Man con el puertorriqueño Edwin González y no puede perder en gran forma, ganó Fat Man, segundo en doors, tercero para el caballo Soldado, cuarto Lexitonian, quinto worth Parallelay, último para Lodington.